Dios abre sus manos y sacia a todo ser viviente con voluntad. Son 24 letras y 7 palabras para insinuarte que 24-7 no te preocupes por tu sustento. Ten fe en Dios. Dios alimenta desde los huevecillos de los piojos hasta los búfalos. Con más razón a todo ser humano. En la yeshiva del rabbi Leal Opeán había un bajur maravilloso que estudiaba increíble. Le dice, Rabino, me tengo que salir. Ya no voy a seguir estudiando. Dice, ¿por qué? Porque me pienso casar y los gastos son muy elevados. Le dijo el Rabino, ¿y quién te dijo que te vas a casar? Rabino, ¿por qué me hablas así? Yo confío en Dios. Dice, ¿por qué más te vas a salir? Dice, porque después voy a tener hijos. Y hay que mantenerlos. Le dijo el Rabino, ¿y quién te dijo que vas a tener hijos? Rabino, no me hablas así, por favor. Yo confío en Dios. ¿Y por qué más te quieres salir? Porque quiero tener una vejez digna. No necesitar de nadie en la vida. Le dice, ¿y quién te dijo que vas a llegar a la vejez? Rabino, no me hablas así, por favor. Me está lastimando. Yo confío en Dios. Confías que te vas a casar, confías que vas a tener hijos, confías que vas a llegar a la vejez. Y no confías que el mismo que te va a dar todo lo que le pides, también te va a dar tu sustento. Joven fui, envejecí y nunca había un tzaddik necesitando de un sustento. Fe en esta fiesta de la fe. Y recuerda, te quiero mucho, te admiro mucho y te respeto mucho.